40 años de una borrascosa e imperfecta democracia. Hemos invitado en esta mañana a Eduardo Ruilova, analista político, investigador, sociólogo de vocación, miembro itinerante del Partido Socialista Ecuatoriano, también hay que decirlo, compañero de aula en la Escuela de los Hermanos Cristianos, probablemente cuando una junta militar gobernaba Ecuador. Eduardo, bienvenido. ¿Qué lectura te dejan estos 40 años de democracia? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los radio oyentes. Bueno, estos 40 años de democracia nos permiten ver a lo largo del periodo histórico de la consolidación paulatina, mesurada en unos casos, de abrupta en otros casos, de la consolidación de una estructura capitalista que se ha ido consolidando a lo largo de ellos a través de medidas impositivas, a través de procesos dictatoriales, a través de reformas de imposiciones en los códigos penales, laborales, códigos civiles, como es la estructura actual del gobierno. Recordemos de que al inicio hubo una participación de Roldós, la famosa doctrina Roldós, que imperaba un respeto para América Latina y también para la devolución del Canal de Panamá y la devolución de la base de Guantánamo en Cuba. La una se cumplió y eso en el gobierno de Riga le costó la vida a Roldós. Después vemos que estos gobiernos han ido paulatinamente también con intentos privatizadores, como es el caso de Durán Ballén, que intentó privatizar el Seguro Social y fue derrotado en una consulta popular, pero también no dejó esos impulsos privatizadores y también lo quiso hacer con el sistema hidroeléctrico y tampoco tuvo asidero, pues la población lo rechazó toda la vida. Los ecuatorianos siempre nos hemos caracterizado por una política antineoliberal, una política que se respete los derechos de la ciudadanía, de los trabajadores, de la ciudad y el campo. También el pueblo ecuatoriano ha sabido enfrentar con mucha altivez y bravura, digámoslo así, a los gobiernos impositivos de carácter dictatorial, como fue F. Cordero en su época. Lo que hizo es un brutal proceso represivo contra toda la estructura sindical. Recordemos el papel descoyante que tuvo Frente Unitario de Trabajadores y los movimientos estudiantiles a través de las federaciones de estudiantes en todo el país, en los cuales se demuestra y se ve que el Ecuador siempre tiene, o los ecuatorianos siempre tienen en su sangre esta rebeldía por no dejarse doblegar y someter a nadie. Todos estos gobiernos han venido consolidando un Estado capitalista que ha ido sirviendo a ellos de diferentes formas. Recordemos que el gobierno de Borja implementó el cambio del código laboral para poner las famosas reformas laborales, el trabajo por horas, la construcción de las maquilas. Todos esos han venido haciendo las cosas que vienen, la sucretización de la deuda en el gobierno de Estado y que coincidentemente después su coideario, Maguat, sucretizó, digamos, dolarizó la economía para favorecer al sistema financiero, básicamente. Esa consolidación de Maguat para la crisis bancaria es el reflejo de la política equivocada que tuvo Osvaldo Estado frente a la sucretización de la deuda que favoreció a los grupos empresariales comerciales de siempre. Lo que hizo Maguat fue totalmente lo contrario, consolidar un sistema financiero desde de acuerdo a las imposiciones del famoso nuevo orden mundial. Ahora vemos que todo el sistema financiero, no solamente en el país, sino en América Latina y el mundo, vienen manejando el mundo y la política internacional, básicamente. El sistema financiero desde esa época y mucho más en el gobierno de Correa es el que más ha consolidado sus fortunas. Ellos tienen un ingreso aproximadamente de 800 millones de dólares al año, 550 millones del año anterior por utilidades en el sistema financiero y 250 millones de dólares por servicios. Antes de aterrizar en el Ecuador contemporáneo, ¿qué lectura queda, Eduardo, de aquella época de efervescencia política que se dio en Ecuador? Que dio fama, además, ante el mundo, de que Ecuador era un país con un activismo político intenso de su gente. Me refiero a la caída de los gobiernos de Abdalá Bucaram, de Yamil Mawad, de Lucio Gutiérrez. Yo quisiera, Eduardo, sumar a lo que dice Gustavo, esa fuerza de la organización social. Recordamos los trabajadores y los estudiantes en su momento, luego la movilización indígena hasta llegar a lo que está pasando en estos momentos. Bueno, son épocas de una marcada estructura política ideológica frente a los gobiernos de derecha que tuvo los Estados Unidos, que en ese tiempo era caracterizado mucho más como sistema imperialista que lo es y que lo mantiene hasta la actualidad. Ese movimiento antiimperialista y nacionalista que tenía el movimiento obrero, los jóvenes, el movimiento campesino, era porque en América Latina, y recordemos específicamente en Centroamérica, había un proceso insurrecional en marcha. Recordemos el triunfo de la revolución nicaragüense en la primera época, que ahí sí se vivió una efervescencia revolucionaria. Se estructuró un poder popular con Daniel Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Lastimosamente, el señor cambió su posición política ya en términos de carácter personal. Recordemos que tuvo muchos enfrentamientos, inclusive con los propios gobiernos de la democracia cristiana, allí a nivel centroamericano, y con Ronald Reagan, básicamente que era el precursor, inclusive, de la arremetida o la invasión a países centroamericanos, que hizo invadir Nicaragua, no estaba exento de El Salvador, en Guatemala hubo una fuerte represión al movimiento insurrecional guatemalteco, en Honduras igual. Todo ese proceso ideológico político de la izquierda, por consolidar movimientos revolucionarios a través de la lucha armada, se fueron desvaneciendo a través y por medio de otras fuentes, de una priorización, entre comillas, de esta democracia electoral, que no es otra cosa sino una consolidación paulatina, como dije al inicio, de toda una consolidación de los grupos económicos, financieros, comerciales, no solamente en Ecuador, sino en América Latina y el mundo actualmente. En el Ecuador sucedió aquello, esas luchas antiimperialistas permitieron la consolidación de los trabajadores, no estaban de acuerdo en la implementación de políticas neoliberales, el movimiento estudiantil luchaba por reivindicaciones de ellos, para ellos pero en unión y en conjunción con los intereses de los ecuatorianos, como trabajadores, campesinos, indígenas y el movimiento estudiantil, que fueron las pautas y los que lideraban o vanguardizaban el proceso de reclamo de protesta aquí en el Ecuador. Los vaivenes de la democracia ecuatoriana se reflejan también en sus instituciones de carácter político y aquí entran los partidos políticos. El escenario del Partido Socialista quizá dice mucho sobre estas variantes que han influido en la democracia ecuatoriana. Acaba de recuperarse de alguna manera la dirigencia del Partido Socialista tras una larga colaboración con el gobierno de Rafael Correa. Se encuentra hoy en manos de un viejo militante, un hombre de prestigio, Enrique Ayala Mora. ¿Qué pasó con el Partido Socialista en estos 40 años de democracia? ¿Qué ha pasado? Bueno, yo creo que el Partido Socialista tuvo un papel principal, preponderante, porque sus principales dirigentes fueron los que conducían o condujeron en ese momento, en ese momento al movimiento obrero, al movimiento estudiantil, desde la universidad, prestantes hombres intelectuales y académicos también estuvieron en la lucha. Me refiero al doctor Manuel Agustín Aguirre, a José Moncada, a Telmo Hidalgo, en el movimiento laboral estuvo Jorge Reynolds, Laura Almeida y muchos otros, Fausto Dután, que en ese tiempo era dirigente del FUDI, era militante socialista, y otros compañeros, Diego Delgado, Pancho Carrasco, el movimiento estudiantil, el propio doctor Víctor Granda, que también en ese tiempo eran dirigentes estudiantiles y luego se volvieron dirigentes sociales populares y también defensores de los trabajadores. Quiero recordar que el doctor Carrasco, Diego Delgado, Víctor Granda, tuvieron un papel relevante mucho antes del retorno a la democracia, también en la participación de defensas de los trabajadores, en el caso de Astra. El movimiento Partido Socialista, Socialista Revolucionario de esa época, luego Partido Socialista, Frente Amplio, y ahora Partido Socialista Ecuatoriano, ha sido parte importante en este movimiento histórico, con la nueva estructura política y ideológica que se dio luego del cambio, ya de un proceso de estructuración revolucionaria, se pasó y se priorizó por las cuestiones del nuevo orden político internacional y nacional al proceso electoral, en los cuales también ha tenido participación el partido, y la figura principal en este momento es el doctor Enrique Ayala, quien actualmente es presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, luego del congreso que tuvimos la semana anterior. Bien, haciendo una brevísima pausa en este diálogo, invitamos a nuestros oyentes a sus comentarios, opiniones, reflexiones, incluso preguntas para nuestros invitados. Vamos publicando los mensajes que nos envían a través de las redes sociales, ya sea YouTube, en nuestro canal, Facebook, Twitter, los diremos publicando a lo largo de los diálogos en vivo que mantenemos en esta emisora y lo estamos haciendo el día de hoy. ¿Por qué el Partido Socialista, con la activa militancia que tuvo, con el colaboracionismo incluso muy cercano que tuvo en diversos gobiernos, recordemos, el de Lucio Gutiérrez, por ejemplo, incluso el de Rafael Correa, nunca llegó a la presidencia de la República? Bueno, ahí es una... En esa época el Partido Socialista tuvo mucho debate ideológico político al interno, había posiciones políticas diferentes, ¿no? Una de ellas la conducía Diego Delgado, que estuvo aquí el día lunes, y daba la impresión de él. Otras corrientes sabían que la lideraba, inclusive, el propio Víctor Randa, de que era necesaria... Intenciones de tener un candidato presidencial nunca faltaron. Incluso Diego Delgado, de hecho, fue... Bueno, eso hubo, y recordemos que participó en un proceso electoral de manera directa, Manuel Salgado, quien decía que había que hacer un socialismo con Motepillo y Cachullapi, alguna cosa de esas. Él fue el candidato único que sacó el partido, pero luego, entiendo yo, acuerdos nacionales no permitieron esa consolidación de candidatos propios, sino más bien se abrió el abanico para tratar de consolidar una posición socialdemócrata con candidatos que, si bien es cierto, no fueron militantes del partido, pero tenían alguna cercanía, como es el caso de Roldós, como básicamente con él, que se llevó a unos acuerdos, con Fran Vargas, después del episodio que tuvo del enfrentamiento con Férez Cordero, fueron los más cercanos. Luego, el partido creyó conveniente, pese a que había una fuerte posición interna o posición interna crítica al respecto, y la insistencia, así vamos a hablar de nosotros, para que sean candidatos propios los que tenían, ¿no? El partido tenía gente prestante, como el propio José Moncada, Laura Almeida, Telmo Hidalgo. Eran hombres prestantes, académicos distinguidos, que podían, ellos, yo creo que van a guardar la lucha política electoral de ese momento. Lastimosamente, no se hizo así, la dirigencia nacional terminó imponiendo su criterio de ese tiempo, no haciendo caso a todos los procesos democráticos internos, sino lo priorizó. Llegando a épocas más cercanas en la historia, ¿qué pasó con el socialismo en la época de Rafael Correa, que llegó autodefiniéndose como un gobierno progresista, socialista, de izquierda? Y creo que mucho dice, como saldo, antes de escucharle a Eduardo Ruilova este libro, que él editó el maridaje del correísmo con los grupos económicos del Ecuador, refiriéndose justamente a lo que sucedió en esta última década, en la cual la colaboración del Partido Socialista con el gobierno de Correa fue intensa. Bueno, ahí suceden algunas cosas de carácter asimismo político-ideológico, y es causa y motivo, o lo que motivó la separación nuestra del Partido Socialista, por cuanto nosotros no estuvimos jamás de acuerdo con ese colaboracionismo y con esa participación política. Peor aún que se entregue el Partido Socialista en toda su estructura, con sus bases, con su militancia, no estuvimos jamás de acuerdo, y eso motivó nuestro alejamiento. Nosotros lo que dijimos es que había una estructura de carácter internacional en acabar y en tomarse los partidos de izquierda para desaparecerlos de acuerdo al nuevo orden mundial, y eso se lo dijo públicamente, inclusive con mucha debate interno también, Diego Delgado ha sido hasta el día de hoy un permanente expositor y denunciante de aquello. Nosotros igual al interno hicimos, tuvimos un fuerte debate con propio Víctor, con Enrique, con otros compañeros al interno, y eso motivó aquí en el Azuay la salida, entre otros la mía, la de Diego Arellana, la de Juan Bustillos, y otros compañeros más que no estaban de acuerdo, y estructuró y se permitió el ingreso de la doctora Larriva, quien preside el partido, no me voy a referir a ese periodo, sino luego de aquello, porque no hay cómo referirse a las personas que ya no están presentes. Yo con mucho respeto lo digo de aquello. Nosotros denunciamos el carácter, el contenido internacional de esa política, y permítame con toda humildad decirlo, fui el primero en que saqué un libro denunciando esas condiciones del gobierno y las características que daban, porque era una imposición del nuevo orden internacional para América Latina, tomarse y desaparecer las estructuras políticas y sociales de la izquierda. Ese documento... Bueno, hay quienes dicen y teorizan que esta fue la intención más bien del foro de Sao Paulo, que tras el fracaso de la lucha armada en América, vio que ese era el camino. Sino gobiernos populistas que se tomen el poder y se tomen en consecuencia la riqueza del país, que es lo que sucedió en Ecuador. Sí, no solamente en Ecuador, sino en todos estos países pseudoizquierdistas e izquierdosos, no. Lo que sucede ahí es que existe un documento que se llama el Consenso de Buenos Aires, que se realizó una reunión justamente en Argentina en el 2002-2003, en los cuales el Consenso de Buenos Aires se reúnen entre otras gentes para hacer un proceso de izquierda y de avance las siguientes personas. Los representantes del Fondo Monetario, los representantes del Banco Mundial, que estaba Ocampo, estaba el señor Stingers, y estos nuevos caudillos disfrazados de izquierdistas que estaban ahí. Y hoy vemos que han sido prestantes por tandartes de la corrupción en América Latina, como fue el propio Lula, Kirchner, Correa, Ortega, Chávez. Correa no estuvo Chávez, sino representantes de esa época de los partidos de izquierda. Pero básicamente el Consenso de Buenos Aires... Pero todos estos nombres que hemos mencionado, ¿fue alguno de ellos un gobernante de izquierda? Ninguno, ya voy a eso, ya voy a eso. El Consenso de Buenos Aires era precisamente para impedir y acabar con esta ola de protestas a nivel internacional. Recordemos que en Argentina había toda una ola permanente de protestas por el alto costo de la vida, por el desempleo. Recordemos que inclusive en el gobierno de Dualde y de La Rúa la gente terminó comiendo en la calle, como está sucediendo ahora en Venezuela. En Brasil había todo un proceso estructurado, saliendo de la dictadura, después confesando color de melo, que no había ningún cambio. Lula ingresa a ese, pero yo lo que quiero decirles y especiales es que coincidencialmente en esa época llega Chávez, llega Lula, llega Kirchner, aquí en el Ecuador había otro proceso electoral y todos ellos, especialmente quien inicia este proceso de la participación y la consolidación del Consenso de Buenos Aires es justamente Chávez, que luego de salir de prisión se dedica a hacer su campaña y es presidente de la República, pero en los dos primeros años fue el hombre más represor del pueblo venezolano, persigue al movimiento sindical, persigue al movimiento campesino, termina acabando con los sindicatos de PDVSA y comienza, y él es el portador del famoso socialismo del siglo XXI, que no es ninguna estructura ideológica socialista para el siglo XXI, es una consolidación de carácter socialdemócrata avanzada para permanecer en el sistema capitalista. Para salirnos un poquito del socialismo y volver a un análisis global, sobre todo con una proyección hacia el futuro de Ecuador, tras estos 40 años de democracia que ha vivido Ecuador, vale la pena hacer un balance de qué ha sucedido también en Latinoamérica con los gobiernos. Entendiéndose que un buen gobierno es aquel que intenta reducir las diferencias en su pueblo, elevar en forma permanente su producción interna, reflejada a través de índices como el Producto Interno Bruto, el de lograr una paz social, etcétera, etcétera. ¿Cuál es en el balance en estas cuatro últimas décadas en Latinoamérica? ¿Qué gobierno o qué país más bien con su sucesión de gobiernos ha hecho mejor? Bueno, desde mi punto de vista yo creo que ningún país ha permitido y avanzado en la mejora sustancial de los sectores sociales y populares. Lo que ha habido es una consolidación de todo un movimiento, permítanme decirlo, aunque a mucha gente no le gusta escuchar esto, una consolidación de la burguesía comercial, financiera, empresarial. Pongámoslo de otra manera esta pregunta. Cuando pensamos en un país que tiene mejores índices de bienestar para sus ciudadanos, ¿en qué país en Latinoamérica podríamos pensar? Lastimosamente, en América Latina no hay esas condiciones porque veamos la alta... Bueno, yo personalmente podría pensar en Chile. Creo que Chile ha avanzado mucho, se aproxima incluso a los países del primer mundo y hay un mejor nivel en su población. Bueno, pero Chile tiene otra característica y otro acondicionamiento de carácter internacional también sometido a la lógica del nuevo orden mundial, ¿no? Sí, pero estamos hablando simplemente de qué país ha avanzado mejor en función de los intereses de su población, de los intereses ciudadanos. No es tan así. Chile tiene una fuerte consolidación también del sector empresarial, asimismo banquero, tiene banquero, comercial y financiero, tiene una consolidación. Hay una clase media alta pero que está vinculada a este sistema de producción, pero Chile también tiene fuertes condiciones de pobreza y de miseria. Hay barrios pobres al estilo de Guasmo, hay todas esas condiciones de alta tasa de desempleo, pero igualmente no tenemos mucho acceso a este tipo de información. ¿Qué otro país? Hay una macroinformación en términos de bienestar de la población en qué otro país podríamos pensar. Uruguay puede estar más o menos en el mismo nivel, pero Chile también tiene una fuerte prestancia a los acuerdos internacionales de comercio, ¿no? Es lo que Chile creo que tiene como 50 o 70. Vayamos un poco más adelante y miremos hacia el futuro ya que el tiempo se nos va agotando. Diego Delgado Jara estuvo en una entrevista hace dos o tres días con este medio de comunicación y él mantiene una visión cataclísmica. Él piensa que está en marcha un megaproyecto político en Ecuador con la colaboración del gobierno de Lenín Moreno con la colaboración del Consejo Nacional Electoral que se va a vivir nuevamente una ficción de la democracia ecuatoriana que pretende llevar a la presidencia de la República un gobierno de derecha personificado en Jaime Nebozadi. Compartes, Eduardo, este criterio de Diego Delgado. Lasimosamente es aquello, ¿no? Yo creo que toda la estructura económica, política, inclusive técnica está dado para aquello. Neboz tiene 20 años de administración de Guayaquil permítame decirle aquello tiene obra que mostrar aparentemente una mejora de Guayaquil que no es cierto porque hay solo unas cuantas kilómetros a la redonda del centro histórico de Guayaquil que le permite mostrar aquello como Malicón 2000, etc. Pero el asunto es de que Neboz anda este rato ofertando su modelo económico político de Guayaquil para el resto de ciudades anda visitando todo y conozco no me he ido por la costa conozco que todo el callejón de playero digamos así tiene propaganda se habla del modelo Nebot se habla del modelo Nebot se habla de un modelo progresista entre comillas de salir y solución para el sector pobre y popular pero no es aquello todos vemos también que ese modelo conduce y permite consolidación del sector empresarial guayaquileño aquí hay que decir una cuestión si se entra a un proceso electoral yo creo que tendríamos que buscar un candidato único para enfrentar a una estructura neoliberal consolidada que representa Nebot además es una consolidación neoliberal represiva porque Nebot no ha dejado y no ha perdido esas características recordemos el papel que desempeñó como gobernador en la ciudad de Guayaquil y también dentro del congreso las leyes que impuso las leyes que aprobó y las leyes que permitió consolidar aquello para que Férez Cordero termine también su alcaldía de acuerdo a la estructura jurídica una reflexión final Eduardo en qué punto coyuntural nos encontraríamos al momento en Ecuador hablando en términos de desarrollo democrático yo creo que es una estructura política democrática que ha permitido como dije al inicio consolidar esta burguesía comercial financiera a costa de la pobreza y de la miseria de la gente que todos estos gobiernos permiten decirle de nuevo los gobiernos de América Latina han tratado de ocultarla mancillarla con la entrega de bonos no es cierto que en América Latina la clase media está consolidada y que han salido de la pobreza no lo es aquello los bonos han permitido maquillar la miseria del pueblo latinoamericano y ecuatoriano a la entrega Lula supuestamente sacó la miseria a 80 millones de personas no es cierto porque reciben como 7 bonos la gente desde hijo que tiene si está estudiando si está en el desempleo les dan como 7 bonos y consolidan ellos alrededor de 200 dólares consolidaban mensuales entonces al no trabajar esas cifras que dan la entrega de bonos permite maquillar a los que han salido de la miseria ahora vemos que están saliendo por la crisis económica internacional de los países que ha vuelto a resurgir esa miseria porque ya no reciben plata del estado aquí va a acontecer lo mismo por eso es de que en los 10 mil millones que pide Moreno hay 400 millones que se destina a la entrega de bonos básicamente entonces es para seguir maquillando cifras para ocultar la miseria la pobreza y el desempleo que va a surgir con la privatización y la estructura neoliberal que está plasmada en la casta de intención que es macabra para el pueblo ecuatoriano muchas gracias por su presencia agradecemos Eduardo Ruilova quien habíamos señalado al inicio es analista político investigador estudió sociología no llegó a graduarse pero lo ha ejercido durante toda su vida autor de varios libros miembro actual ha retornado al partido socialista ecuatoriano no llegó a graduarse no llegó a graduarse no llegó a graduarse en la casta de intención Gracias.